Hola gente, bienvenidos a este nuevo video de Uno para Todos donde vamos a hacer un experimento realmente fácil te vamos a enseñar a hacer el vaso que cacarea Cuando hablamos de cacarear, cloquear, clocar estamos refiriéndonos al sonido que emiten las gallinas porque este experimento lo que hace es generar un sonido bastante similar al que producen las gallinas Hola Mario, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás Marito? Mirá, vamos a hacer un experimento realmente fácil ¿Te animás a hacerlo con nosotros? Ah, sí, lo que pasa es que últimamente no estoy teniendo suerte con los experimentos Ah, ¿no? Y no, o sea, date una idea el otro día intenté hacer un tren eléctrico y le empezó a salir vapor después quise hacer un avión y nunca voló después quise hacer un barco y el barco se hundió después traté de hacer un submarino y flotaba y se me cortó la mayonesa Bueno, pero este realmente es fácil, mirá después si querés vos lo haces primero vamos a tomar uno de los vasos y le vamos a hacer un orificio por la parte inferior después vamos a cortar aproximadamente un metro de hilo lo vamos a pasar por el orificio del vaso de afuera hacia adentro y vamos a atar un fósforo en el extremo interior y como toque final y para mejorar el funcionamiento lo vamos a hacer es mojar el hilo y ahora para hacer que nuestra gallina comience a cacarear solamente vamos a tener que frotar el hilo de esta manera ok, a ver si me sale tomamos el vaso, hacemos el orificio, cortamos el hilo, lo pasamos, atamos el fósforo y mojamos el hilo y ahora vamos a hacer un orificio en el vaso, pasamos el hilo, atamos el fósforo, mojamos el hilo y listo y... vamos a hacer un orificio, pasamos el fósforo, sacamos el fósforo, sacamos el fósforo, sacamos el fósforo ¡Ah! Ese fue el más desagradable de todo ¿Sabes qué Mario? Mirá, yo mejor me retiro acá y paro porque me parece que esto se va poniendo cada vez peor Ok, dale, gracias a vos por la confianza Y ahora yo sé que ustedes van a querer saber cómo es que este experimento funciona Antes que nada quiero decir que por más simple que parezca, hay muchas cosas interesantes para hablar sobre este experimento Primero estuvimos experimentando con diferentes tipos de vasos, por ejemplo usamos este que es un pote de queso crema y... Va cambiando el sonido, puede ser más agudo o más grave Este lo hicimos con un vaso de plástico descartable, común Tiene un sonido bastante similar a este Aunque este se parece más a la gallina Y el que más resultado dio fue este vaso de yogur, es más angosto La parte de la base es mucho más sólida, más resistente, no es tan blanda, tan flexible como estos Y al mismo tiempo es más chiquita, lo que crea también que el sonido suene más similar al de la gallina ¿Y qué tiene que ver esto con la vida real? ¿En qué podemos comparar esto? Aunque no lo crean, el principio de los compact digs, de la música, de todo lo que ustedes escuchan Está basado en cosas muy parecidas a esta Esto funciona de la siguiente manera Acá abajo tenemos la base que funcionaría como una membrana ¿Sí? Como si fuese un tambor y esto funciona como un parlante Lo que hace la parte de la base es absorber las vibraciones Empieza a vibrar de manera que empieza a movimentar el aire Y generar ondas sonoras que producen el sonido Como nosotros estamos mojando el hilo, lo que sucede es que se vuelve más adherente O sea, crea más fricción Y lo que hace es que el dedo se va agarrando y soltando, agarrando y soltando, agarrando y soltando Generando las vibraciones en la base del vaso que se comporta como membrana Este mismo principio es el que usaban los fonógrafos, el que usaban las vitrolas Y funcionaban con disco de pastas En este caso, en lugar de ser un hilo, funcionaban con una púa Tenían una especie de punta, como si fuese un clavo Y el disco de pasta lo que tenía era un montón de ranuras que hacía que la púa se vaya enganchando Imagínense que ponemos la mano así, se vaya enganchando y se vaya soltando Eso generaba una vibración en la membrana que estaba adherida a la púa Y todo esto pasaba por un sistema de amplificación que se llamaba amplificación por aire Yo me lamento mucho porque en Santa Fe yo tengo una vitrola y funciona esa cuerda Y me lamento no tenerla acá para mostrárselo, pero lo vamos a documentar con fotos Y el día que viaje a Santa Fe la grabaré y se la mostraré Entonces este es el funcionamiento, es el mismo funcionamiento que los teléfonos de vasos La voz entra por acá, la vibración golpea en el fondo de vaso, es transmitida al hilo y de ahí es pasada al otro vaso Espero que les haya gustado este experimento, realmente fácil, pero que no deja de ser interesante Lo vamos a poner en los clásicos Y si te gustó este video, seguramente nos estaremos viendo en algún otro video acá, en uno, para todos Chau chau Si te gustan estos tipos de experimentos fáciles, clásicos de clásicos Te vamos a mandar a otros dos videos donde experimentamos también con las vibraciones y con el sonido Uno de ellos está acá arriba y es cómo ver tu voz O sea, hacemos lo mismo con la vibración, pero ponemos un láser, un espejo Y podés ver el movimiento de tu voz, como si fuese un osciloscopio casero Está acá arriba Y acá abajo te dejo otro que hicimos como si fuese una ilusión óptica Nos llevó como tres días hacerlo Y es experimentando con las vibraciones y con el agua y con los fotogramas de la cámara Entonces pasá por acá y ahí vas a ver otro donde para el agua en el aire El agua para en el aire, así, y la gotita queda parada ahí en el aire Y después empieza a retroceder y a subir Pasá por ese otro video Recordá darle like acá No, perdón, acá es el suscribite Dale like acá Acá tenés canales amigos LikeTubeTV, acá también, que podés pasar y visitar ese canal Y acá es suscribite Suscribite acá Dejá tu comentario Dale like Porque últimamente la gente no se va y no le da like a los videos Y eso es todo Y yo me voy a jugar con mi Mi vaca, oveja, caballo Chau chau Y recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales Para estar al día con todas las novedades Todos los links están en la descripción del video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!